Las ganas que debe tener adentro del mismo de seguir jugando al fútbol, porque a él le gusta jugar al fútbol, el haber dicho una frase un día, lo condicionó. Y lo hubiera seguido condicionando a él. Entonces él tuvo que tomar una decisión que para él era la lógica, dado que es un hombre de palabra. Entonces él no podía ir en contra de lo que había dicho. Pero yo digo que en esta sociedad tan corrompida, en vez de criticarlo, habría que, digamos, aceptarlo y, digamos, no admirarlo, pero, digamos, tener un cierto respeto a su decisión. Carlos Emiliano Rady, para Boca de Selección Radio Cooperativa. Bueno, cuando asumiste, obviamente, ya en el primer momento empezaste a trabajar y empezaste, me imagino, a ver cómo va a ser lo futbolístico de este plantel. ¿Pensaste en alguna vez, Enriquelme, dentro del equipo? Y si con este plantel que tenés actualmente, ¿se puede jugar de la misma manera con o sin Enriquelme? Bueno, digamos que en el momento que el club me había dicho que no había ningún impedimento para que él vuelva, seguro que yo en mi cabeza yo formaba, digamos, sistemas con donde Román iba a tener toda la importancia que le puede dar a un sistema Román. Bueno, pero también hay que saber muy bien que uno tiene que tener otras alternativas. Y las alternativas están, entonces veremos cuando llegue el momento qué sistema y qué jugadores jugarán. Hablé con Cristian, sí, sí, sí. No, no, porque él estaba en una situación donde se comentaba que se quería ir, que no se quería ir. Hablé sobre ese tema. Carlos, acá, Demian Meltzer, del diario Lé. Quería hacerle dos preguntas. La primera es si alguna vez, en algún momento del 26 de diciembre acá, Riquelme le había asegurado que iba a volver a jugar en Boca. O sea, ¿a usted le había dado alguna señal de que iba a volver a ponerse la camiseta? No, 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 no. Nosotros nos vimos ese día y después no nos volvimos a ver nunca más. Después las negociaciones, las charlas, eran con el club. Y lo otro, preguntarle si ayer Bataglia se presentó ante usted, lo conoce desde su ciclo anterior, él está viendo una situación particular con el tema de la lesión, y o sea, ¿en algún momento él le manifestó alguna posibilidad de ir a la pretemporada o habló de ser parte de algún proyecto de su puesto técnico? Yo creo que Sebastián tuvo toda la mala suerte del mundo, ¿no? Porque un jugador tan generoso como él, tan buen jugador, que la carrera se termine tan pronto, porque para él es un sufrimiento. Y un deportista cuando no puede dar al máximo, sobre todo con el temperamento que tiene Sebastián, lo condiciona mucho. Bueno, no, no, en ningún momento estuvo en consideración que venga la pretemporada. Carlos Germán Carrara para Boca de Selección, Radio Cooperativa AM770. Ante la negativa de Riquelme, ¿ya tiene en mente quien sea el conductor del equipo? No, vengo de decir recién, los sistemas se van a ir encontrando a medida que pasan los días. Carlos Norberto Ortiz, de Crónica Televisión. ¿Tiene que ver con si ya está disponible el relevo de Schiavi, si Claudio Pérez va a estar? Claudio Pérez es un jugador que viene de ponerse de acuerdo con Boca Juniors y que es un defensor que incorporamos al equipo. Y esperemos que tenga las mismas, digamos, actuaciones que tenía en su Belgrano. ¿Ya está hoy? ¿Eh? ¿Hoy? No, 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 no viaja hoy, viajaría mañana. Tiene que pasar los últimos exámenes. Carlos, buen día. Marcelo Rodríguez, Diario Crónica. Carlos, ¿con qué plantel se encontró? ¿Cómo están los jugadores, anímicamente, físicamente? Bueno, digamos de que no creo que es muy cercano el día que hubo planteles que se tomaron tanto tiempo de vacaciones. Tuvieron 27, 28 días de vacaciones. Pienso que tal vez algunos se hayan preparado un poco, porque tenían ciertos ejercicios y ciertos entrenamientos para seguir, pero yo era el primero que no hacía nada en las vacaciones, no le puedo exigir a los jugadores, porque yo pienso que después de un año sin parar de jugar, uno bien necesita las vacaciones. Pero ayer trabajaron bien, hoy trabajaron bien, y mañana volveremos a trabajar en Tandil durante 15 días para perfeccionar la condición física y también nuestra idea futbolística. Carlos, para la 105.1 FM SOS, antes que nada agradecerle cómo me atendió el día que fui a la casa. ¿Qué le pareció la primera práctica del equipo de Boca? Quizás el Charlie Pérez todavía no lo platicó, pero llegó un hombre que a usted le gusta. ¿Y cómo espera Don Martínez? Bueno, la vi bien la práctica, porque hay buen ambiente, estuvieron predispuestos al trabajo, vinieron con ganas de trabajar, saben muy bien que es una etapa nueva y que tenemos todas las expectativas lógicas que tiene que tener un club como Boca Juniors y esperar llegar a Tandil para empezar a conocernos más, porque eso es lo lindo de esto, es que no nos conocemos y que nos vamos a estudiar, ellos tienen que estudiar a uno, que soy yo, yo tengo que estudiarlo a los 35. Me parece un poquito más complicado, pero voy a tratar de hacer un curso acelerado. Inicia su tercer ciclo acá en Boca, con toda la experiencia que usted tiene, pero recién usted hablaba, me levanté a las 5 de la mañana, ¿eso puede hablar de cierta ansiedad de parte suya, de ganas ya de arrancar con todo otra vez, de encontrarse con algo nuevo? Yo recuerdo una cosa, usted es periodista, los periodistas en una época ya costaban a las 2, 3 de la mañana, en la época nuestra, y ahora ya no creo tanto porque ya hacen todo y vuelven y ya se van a otro lado, en cambio el Canillita se sigue levantando a las 5 de la mañana, yo fui Canillita, entonces, el horario uno lo tiene en la cabeza. Carlos, Nicolás Feurman para C5N. Entendemos que respeta la decisión de Juan Román Riquelme, pero desde el punto de vista personal y también profesional, concretamente, ¿cómo le cayó, cómo recibió la decisión de no participar del club, de no vestir de nuevo la camiseta de Boca? Y en segundo lugar, ¿si cree que se podría haber evitado la especulación? Porque muchos hinchas de Boca se ilusionaron con que Riquelme efectivamente iba a volver. Yo vengo de decirlo, Román seguro que en el fondo de él mismo tiene una gana de jugar al fútbol tremenda, pero lo condicionó una frase a él, porque en el mundo de hoy condicionamos a gente que tal vez no, en vez de condicionar lo que tenemos que condicionar por las cosas que hacen y dicen, no lo condicionamos. Sea porque trabajamos para uno, trabajamos para el otro. Román es libre, entonces él tiene derecho a hacer lo que él desea. Él tenía muchas ganas de jugar al fútbol, pero esa frase que había pronunciado hizo de que hoy sea un jugador que no puede jugar en Boca, porque eso así lo decidió él. Carlos, muy... La otra, no es de mi mundo ese. Federico, bueno, de Fox, una reflexión le pido bastante similar. Está muy claro que usted pondere y valora la decisión de Román éticamente. ¿Cómo entrenador lo frustra, lo frustró la decisión de no poder contarlo para el próximo campeonato? ¿O lo desilusiona? ¿Quién no desea tener a Riquelme en su equipo? Es uno de los mejores jugadores o el mejor, tal vez, argentino que jugaba en Argentina. Entonces yo lo quería tener. Yo siempre lo fui a buscar a Román. Yo sé lo que me puede dar Román. Yo lo fui a buscar cuando estaba en el Atlético de Madrid y él estaba en Villarreal. Y por una cuestión de palabra no vino al Atlético de Madrid, porque le había dicho al presidente de Villarreal que él se quedaba. Y hoy estamos en la misma situación. Entonces yo lo respeto y para mí la palabra es muy importante. La tortilla me gusta comerla, pero vuelta y vuelta no.